Por el rumbo de un amor, a la vera del camino Alguien presenció la muerte, detran su historia del río Uniformes color verdes, portaban los asesinos No sé nada, mi comparto, no fin jamás oficiado Usted no quiere aprenderme, usted me vino a hablar Voy a guardarle el secreto, porque soy hombre de ti Amarrado a los natal, por orden de un oficial Hay postido en el infierno, perdido para una verdad A todo el noy en el entorno, ya usted le despierta A todo el noy en el entorno, ya usted le despierta A la gloria, que no imparte, de una noticia muy bien De Abelino y Paño Palma, fue el último atardecer Para el pueblo, no hay peligro, dijo un cuervo en su cantado Fueron pancho y Abelino, ejemplo de la misión De esos hombres, ya usted le despierta Y esos hombres ya no nacen, ni plantan todos los cielos Amarrado a los natal, por orden de un oficial Hay postido en el infierno, perdido para una ventrán A todo el noy en el entorno, ya usted le despierta A usted muy le despierta, ahí se van a cobrar ¡Gracias!